Música Mi amor, mi amor ya traje los colpegios Ay que rico mi amor Salud Salud vida Trae mi amor Mi amor, hoy te voy a consentir como nunca lo ha hecho tu mujer Ay mi amor, gracias Sí, te voy a dar un masajito primero Sí, ya mi vida, muchas gracias Tengo si relajación Sí Con que reunión importante del trabajo Pero ahora me va a conocer ese traidor ¿Quieres comer mi amor? Sí, sí mi amor, sí ¿Están ricas? Como tus labios mi vida Mi amor, préstame tus uñas para animarte La tucha muy larga Ahora te voy a poner una mascarilla para esa carita tan hermosa que tienes mi amor Ahí te quedas dormidito Y como... ¿Mascarilla? ¿Eso qué es? Sí mi amor Te voy a dejar la piel súper suavita Nunca lo he hecho mi amor, pero dele Ya, ya estás bien Hasta mientras mi amor, yo te dejo con estos pepinos y me voy a depilar, ¿ya? Ya me molé Ya, ahí queda, te relajate, ¿sí? Mira, ahí está Te relajate, la tarde Un ratón Te relajate 任é Un ratón Le gas esperando Hay ¡Bombón! ¿Pero qué te hiciste? ¿Qué me hice? ¿Qué me dices de qué? ¿Por qué te pusiste eso? ¿Y eso qué es? ¿Tú no me dijiste que me ibas a depilar? ¿Yo? Pero si yo no fui. ¿Entonces qué más? Si ahorita llegué. Venme, ven para quitarte. ¡Mío! Respira, mi amor, respira. ¿Cómo te vas a ir así? ¡Mío! ¡Mío!